¡Suscríbete al canal! 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 He tratado de olvidar, pero no lo escondí Quiero decirte que queramos Todo lo que ha pasado hay que olvidarlo Así creemos que no hay fuerza de salida El destino nos ayuda para unirnos Que felices seremos los dos solitos Ay, 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 eso sí, Raúl Paricagua, eso Raúlito Paricagua, salud, salud papalito No te vayas a caer, ah Así, 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 así Esta canción se llama Mis Lamentos de Amor Vamos Raúlito Paricagua A bailar, a bailar y a gozar Como zapatea, esa parejita Como zapatea Así, 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 así ¿Dónde está la parejita más alegre? Vamos arriba Ayacucho Purito San Mateo Ahora Tú me quieres, yo te quiero Aun sabiendo nuestro pasado Ya no habrá más lamento Nos queremos lejos Baila, baila, baila Tú me quieres, yo te quiero Sabiendo nuestro pasado Ya no habrá más lamento Nos queremos lejos ¡Hora! Así se baila, así se goza Así se baila, así se goza Así, 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 así Esa parejita se baila así Vamos bailando Vamos bailando Para mis hermanos Para mis hermanos Los toreros cómicos Virgen del Pilar Por la linda tierra de Ñuñoa El 9 de septiembre Están en Jeji ¡Arriba! Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Se baila, se goza Se goza, se baila ¡Qué bonito baila! ¡Eso! Puro San Mateo Puro San Mateo ¿Dónde está la gente de Juli? ¡Arriba! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Quién será el que me quiera? ¿Quién será el que me amó? ¡Ey! No te guardas, no es de mi vida Estoy buscando un gran amor No te guardas, no es de mi vida Estoy buscando un gran amor ¡Ey, ey, ey! Vamos a preguntar si esta noche hay solteras ¿Hay solteras en Tayacucho o no hay? ¿Hay solteros? No importa que sea viudita Pero que canten las solteras, a ver No quiero que sea soltero No quiero que sea casado ¡Ey! ¿Qué es? Pero divorciando no importa El mismo cariño se siente Eso sí, sí, sí ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Arriba, arriba! ¿Dónde está el amigo Alex, Manuel, Marcelino, Walter Paco, Xavier? Quería conmigo, te digo que no tengo suerte en el amor Tengo una puta suerte y quedas esperando otro querer Quería conmigo, te digo que no tengo suerte en el amor Tengo una puta suerte y quedas esperando otro querer ¡Hola! ¡No! Vamos a bailar y a zapatear la gente ¿Dónde está Alexito, Muñoz, Manuelito, Marcelino, Walter, Paco, Xavier, Rubí, Arriba, Miria? Así, 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 así Vamos a bailar, vamos a gozar ¡Este zapateo! ¡Este zapateo! ¡Este zapateo! ¡Este zapateo! ¡Alecito, zapateo! ¡Eso! ¡Pubre, pubre, pubre, pubre! Así se baila, así se goza, así se baila ¿Qué dice el padrino? René Ceballos Y su esposa, Reina Molina Jala, 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 los padrinos Mira cómo bailan, los padrinos Mira cómo bailan ¡Esto! Se baila, así se goza, así se baila, así Eso sí, eso sí La familia Barriales se goza ¡Qué bonito baila! Estilo Producciones